hacer home office y empezar a coordinar el trabajo desde casa. Y la verdad es que se vuelve todo un reto, díganme si no es verdad, ¿no? Es un reto bastante complejo poder mantener un equipo motivado, conectado, alineado a los objetivos, sin conflicto, en una situación de esta naturaleza. Pues bien, vamos a ver el día de hoy seis temas. No sé si Francisco, desde luego, lo comentó. Este es parte de un webinar bastante más amplio en el que se tocan estos nueve aspectos. El día de hoy nos enfocaremos fundamentalmente en estos seis, dado el tiempo que tenemos, y vamos a empezar. Primero, ¿qué es un equipo virtual? Y esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué se entiende por un equipo virtual? Bueno, un equipo virtual es cualquier equipo cuyos miembros del equipo están en diferentes ubicaciones. No importa si estás en otro país o en sus casas. Al final de cuentas, se trata de un equipo virtual en la medida que no pueden interactuar de manera directa físicamente. ¿De acuerdo? Pues bien, vean por favor este video, porque cuando de la noche a la mañana les pidieron que empezaran a liderar un equipo de forma virtual, seguramente les generó un poco de nervios, les generó un poco de incertidumbre respecto a cómo había que hacerlo. Y de repente ves que hay gente que está innovando y que lo está haciendo, que tiene buenos resultados, como en este caso. Pongan atención. ¡Gracias! 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 Pues bien, como pueden darse cuenta, este competidor innovó, tomó el riesgo de hacer algo diferente y obtuvo grandes resultados. No por ello dejó de correr riesgos, ¿cierto? Pero la verdad es que en estas circunstancias no tenemos otra opción. Tenemos que innovar, tenemos que reinventarnos y tenemos que empezar a hacer las cosas de una manera muy diferente a como las veníamos haciendo por la necesidad que nos presenta la contingencia sanitaria. Pero sobre todo porque hoy en día el mundo está cambiando, está cambiando en muchísimos sentidos. No era necesario que llegara el COVID-19 para enseñarnos que la manera de liderar tendría que ser mucho más flexible, mucho más ágil, permitiendo que las nuevas generaciones pudieran tener mejor calidad de vida y al igual que las personas generación X o baby boomers están demandando equilibrio vida-trabajo, están demandando trabajo a distancia. Y esta es una excelente oportunidad para reinventarnos un poco a fuerza, pero que esto nos va a servir sin duda para el futuro. Así que bien, solo para que se den una idea, una encuesta reciente demuestra que alrededor de 1,700 trabajadores a los cuales se encuestó que son denominados como knowledge workers, es decir, las personas que no ejecutan un trabajo físico, sino que utilizan su mente, su cerebro. Y el 79% de este grupo ya ejecuta alguna forma de trabajo virtual. O sea que no hay que ponernos tan nerviosos, esto es algo que ya venimos haciendo, ya nos venimos comunicando por WhatsApp, ya nos venimos comunicando utilizando algunas tecnologías tipo Zoom, como la que está utilizando en este momento Smart Speakers, y muchas otras más. Así que simplemente hay que intentar, hay que dar el paso e iniciar en esa nueva aventura de la comunicación virtual y del liderazgo a través de plataformas virtuales. Pues bien, algo que hay que saber y que es importante en este tema es, ¿cuáles son las ventajas del trabajo a distancia? ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece? Bueno, desde luego, y lo están viviendo todos ustedes, la flexibilidad de manejar tu vida personal, ¿no? El beneficio también de poder contar con el mejor talento disponible, no importando en qué ubicación geográfica se encuentre. Esto es importante, hay ocasiones que tú quieres traer, me tocó hacerlo en ESPN, por ejemplo, para Disney, necesitamos traer a los mejores técnicos para lanzar la plataforma digital ESPN Plus. Pues en ese momento nadie se quería vivir a Bristol, Connecticut, ¿cierto? Fue gracias a que implementamos el trabajo a distancia que pudimos contratar a gente en Palo Alto, California, aunque no estaban las oficinas ahí, pero montando todo un tema de trabajo a distancia, pudimos tener a los mejores profesionistas en materia de tecnología y aplicaciones móviles para poder echar a andar ESPN Plus. Esto nos facilitó, desde luego, el costo, bueno, porque no tuvimos que pagar la relocación, a la reubicación de esta gente, pero también pudimos contar con el mejor talento disponible, que es el que estaba justamente en esa zona de la Unión Americana. También se mejora la productividad en un 43%, porque el tiempo que estás enfocado, estás enfocado, y porque te permite descansar tu cerebro. Esto es algo bien interesante. Cuando tienes la oportunidad de, de repente, jugar con tus hijos, o de pronto sentarte y darte un break para leer un libro, un poquito, el tiempo efectivo de trabajo se vuelve mucho más productivo. Este tema del equilibrio vida-trabajo, sin duda alguna, es una gran ventaja. Pero tiene desventajas. Las grandes desventajas emanan del hecho fundamental de que no sabemos cómo trabajar a distancia. Se hizo una encuesta por Amil Gupta, un encuestador importante sobre temas de trabajo, a distancia y trabajo directo, y establecieron que el 82% de los equipos virtuales expresan que les cuesta mucho trabajo llegar a los objetivos. La satisfacción laboral puede caer incluso un 80%. Imagínense, 80% podría caer la satisfacción laboral por no manejar bien el trabajo a distancia. Y algo muy complejo, y quizá lo más retador, es lo difícil que es establecer relaciones de amistad o de confianza cuando se trabaja a distancia. El 83% de las personas encuestadas por Gupta dicen que fue difícil construir la confianza en un equipo virtual. Y es verdad. Piensen tan solo lo que ustedes han vivido cuando han tenido un malentendido por haber leído diferente un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico. Se genera tensión, se genera rispidez, se genera una cantidad de situaciones que cuando estás de manera presencial, el lenguaje no verbal o el poder charlar después de que termina la reunión en cortito, el poder te echar un café en algún momento para aclarar las diferencias, eso no existe. Entonces, claramente, se dificulta el tema de crear confianza. En este webinar y en la versión extendida hablaremos de cómo lograr eso específicamente. ¿Ok? Pues bien, ¿qué tipos de distancia existen? Porque no nada más es la distancia física, ¿no? Que es la que todo mundo ubicamos perfectamente en este caso, ¿no? Como el estar en el mismo lugar de trabajo. Hay otros dos tipos de distancia que existen entre los equipos. La distancia operacional, que es aquella que existe cuando los objetivos no están alineados. Es decir, una parte del equipo quiere A y el otro equipo quiere B. Y pueden estar físicamente juntos, pero si lo que quieren son cosas distintas, hay distancia operacional. Y la tercera, y quizás la más importante, es la distancia que emana de la falta de afinidad. Es decir, no me importa que te vaya bien, no me importa que te vaya mal, no tengo una relación, una conexión emocional contigo, y por eso me vale, literalmente, si llegas o no a tus metas. Es más, podemos tener las mismas, pero yo llego a las mías primero y tú sí puedes. Y no me importa. Ese es un problema de afinidad, de compatibilidad entre los miembros del equipo. Y esto es uno de los retos más grandes en un equipo virtual. ¿Cómo crear esa afinidad? ¿Cómo hacer que te importe? ¿Cómo lograr que esa otra persona con la que quizás no convives físicamente se vuelva tu amigo? Esa es una pregunta que resolveremos el día de hoy. Pues bien, el reto del líder es entender esto. Si tú logras abatir la distancia operacional, es decir, establecer objetivos en común muy claritos y en el que la gente sepa que todos están sumando para el mismo objetivo y fortaleces la afinidad, es decir, la amistad, la distancia física, no importa. En el caso de Cinepolis, cuando trabajaba como cabeza de recursos humanos para Cinepolis, yo tenía reportes en 14 países y no nos veíamos. Prácticamente más que una vez al año cuando venían a un summit internacional, pero una parte muy importante del trabajo a distancia era establecer una amistad entre esos miembros del equipo. Celebrar los cumpleaños, felicitar en los momentos importantes. Había todo un calendario de los días importantes para cada una de las nacionalidades en las que todo el equipo felicitaba a esa persona porque la afinidad no es otra cosa que la amistad. Y para lograr crear afinidad tienes que buscar que ese equipo virtual se lleve bien. Y ese es un reto del líder en lo personal. No se puede dejar suelto este cabo. Es muy importante que el líder trabaje en esto. Y bueno, la pregunta que seguramente ustedes se hacen es ¿y cómo le hago para crear amistad en el trabajo? Pues bien, resulta que Harvard ya se dio a la tarea de crear la fórmula de la amistad. Esa es la fórmula de la amistad publicada recientemente por Harvard en una de las publicaciones de Harvard Business Publishing y establece que la fórmula es esta. Amistad es igual a la proximidad. En este caso no puede ser física. Tiene que ser una proximidad virtual, ¿no? Frecuencia, es decir, cada cuánto te reúnes con tu equipo y similitudes, es decir, las cosas que tienes en común. Es tu obligación como líder que exista proximidad, al menos en lo virtual, que haya frecuencia en las veces en las que se reúnen. Puede ser 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la tarde, por ejemplo. Y no nada más hablar de trabajo. Abrir un espacio, un check, así lo vamos a ver al ratito, se llama check-in, check-out. Un espacio para que la gente hable de sus temas personales. Porque las similitudes, el enfrentar problemas comunes en su vida personal, hace que la gente se conecte emocionalmente. Y hay un elemento extra que ahí lo ven en la pantalla, la S. La S son los secretos. Cuando tú logras que entre dos miembros de su equipo se platiquen algo íntimo, o se platiquen algo que es para ellos importante, un secreto, habrás creado amistad en el trabajo. Y tú, como líder, tu obligación es provocar y crear los foros para que esto se dé incluso de manera virtual. Pues bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por favor, en el chat y las vamos a responder al final. ¿De acuerdo? Un equipo virtual ganador. ¿Qué elementos sin ecuanón tiene un equipo virtual ganador? Son tres. El primero, el respeto. El respeto es muy importante. El líder se tiene que volver el referí de este tema. Y desde luego, nunca, por ningún motivo, y menos de manera virtual, bulear a alguien, hacer menos a alguien, soslayar la opinión de alguien, dejar de incluir a alguien en una conversación. Ese es un riesgo enorme, enorme. ¿Quieres un equipo virtual ganador? El respeto se vuelve el primer objetivo a cumplir. Y el líder, el primer guardián de este objetivo. El segundo, un equipo virtual ganador, es alguien cuyas personas son responsables. Es decir, logras crearle un sentido de responsabilidad tal que aunque estén a distancia y aunque no los estés viendo, ellos ejecuten el trabajo con la calidad, el esmero, el cuidado que lo harían si tú estuvieras en frente. ¿De acuerdo? Y desde luego, un equipo en el que haya afinidad. Es decir, que haya amistad. Que la gente se preocupe porque al otro le vaya bien. Eso es algo fundamental. Ahora, hablemos de quién es el tipo de persona perfecta para pertenecer a un equipo virtual. Hay ocasiones, como a mí, que me tocó crear el equipo virtual para Disney cuando yo he ido a la parte de diversidad, inclusión y wellness en ESPN y tuve la oportunidad de elegir a las personas. Hay veces que no tienes la oportunidad de elegir a las personas y entonces tú tienes que enfocarte como líder en desarrollar estas habilidades y cuidar estas cosas. Lo primero, ser conciso. Tener buenas habilidades de comunicación. Imagínate que tienes que estar frente a la pantalla en 7 horas porque el tipo no para de hablar y repite y repite lo mismo. Hay que tratar de favorecer la comunicación asertiva y ser muy conciso. Y tú pedir esto, ¿no? De hecho, en el equipo en el que yo trabajaba cuando estaba en Disney, teníamos una señal que también aplicamos el día de hoy en Delivering Happiness. Y esta señal, cuando ya sentíamos que nos estábamos perdiendo, era hacer algo así con la mano. No sé si están viendo mi pantalla, pero es una señal que lo que hace es resumamos. Vamos al punto, dejemos de divagar. Segundo, trabajar en tu equipo temas de inteligencia emocional. Que sepan lidiar con sus emociones, que se conozcan a sí mismos, que sepan que los descarrila. Porque en un tema de estrés, como el que estamos viviendo en una pandemia, y trabajando en una manera virtual y no teniendo la oportunidad de poder ver cara a cara a las personas, es muy fácil que se desborden las emociones. Entonces, debes de buscar que esa persona tenga buenas habilidades de inteligencia emocional. Tercero, que sea alguien independiente o favorecer esa independencia. Si no lo era, y ahora de pronto necesitas que lo sea, es tu trabajo como líder ayudarle a que sea más independiente. ¿Cómo? Delegando, empoderando, confiando y acompañando a la persona. La resiliencia, desde luego, tema también muy importante, el cómo se sobrepone a un evento traumático. Alguien es resiliente en la medida que sabe salir adelante después de una adversidad. El ejemplo lo tienen que tomar de ti como líder. Alguien no adquiere la resiliencia nada más porque sí de la noche a la mañana, la adquiere por contagio de sus líderes, de sus padres, de la gente que respete y la gente que admira. Porque son sus modelos a seguir y así es que desarrollan la resiliencia. Y desde luego, la sensibilidad, el entender las diferencias, estar atento, estar aware de las cosas que son diferentes en los equipos, la manera diferente de pensar, los horarios de trabajo. Oye, si es mamá y son las 8 de la mañana, seguramente debe estar ahorita como loca conectando a los niños para que empiecen su jornada académica. Hay papás que también están inmiscuidos hoy en día en esa parte y hay que estar sensibles de esta situación. No está trabajando en la oficina, está trabajando desde su casa. En lugar de juntas de 8, ponlas a las 9 y media, ya que hay una garantía de que los niños ya están ocupados haciendo sus actividades. Si es que la escuela tiene esta posibilidad. Pues bien, ¿cuáles son los desafíos para liderar virtualmente, sobre todo en una crisis como la que estamos viviendo el día de hoy? Son cuatro los desafíos y aquí les van algunas soluciones. Primero, con relación a tu equipo, tienes que entender su tipo de trabajo. O sea, tienes que saber si su actividad profesional le permite desempeñar sus tareas de casa o no. Si lo ha hecho alguna vez y si sabe cómo hacerlo. O sea, tú tendrás que ajustar el tipo de trabajo que le estás pidiendo a tu equipo para que se pueda desempeñar desde casa. Ejemplo, si tenía que entregar cosas impresas y archivarlas, olvidémonos de eso en este momento. Si tenía que hacer alguna actividad de manera manual, olvidémonos de eso en este momento. Utilicemos nuestra creatividad para que esto funcione de manera virtual sin que tenga que presentarse en la oficina. Pero también, y quizá más importante, es atender el tema de su personalidad. ¿Cómo trabaja? ¿Qué talento tiene? ¿Qué le apasiona? ¿Qué miedos tiene? ¿Qué tanto mantenimiento requiere? Te aseguro que dentro de tu equipo tienes gente que requiere altísimo mantenimiento y hay gente que no requiere mantenimiento alguno o nulo. O sea, se autogestiona muy bien. Tú tienes que detectar esa personalidad en cada uno y cuidarlos. También tienes que saber si es un jugador de equipo o un llanero solitario. Hay gente que dice, no, yo mientras llegue a mis metas no me importa que los demás lleguen. Aguas, ten cuidado. En este momento los llaneros solitarios pueden desbalagar al resto del equipo. ¿Ok? Tu obligación es mantener a ese equipo cohesionado en estas circunstancias. Con relación a la motivación, el segundo desafío. A ver, el aislamiento genera depresión y genera ansiedad y por eso genera bajo rendimiento. Cuando la gente está preocupada por si se va a contagiar o por si tiene que ir al súper o si no ha regresado el marido o si no ha regresado la esposa, esto genera ansiedad. Tú tienes que estar consciente de eso. Va a impactar necesariamente el aislamiento en esta situación. Tú tienes que liderar integralmente a partir de ahorita si nunca lo habías hecho preguntarle cómo están en casa, cómo está tu familia se vuelve fundamental. O sea, no te enfoques a la tarea únicamente, enfócate a la persona, a la tarea y a la persona. Ya lo hablaremos. Check in, check out. Foco a la persona, foco a la tarea, foco a la persona. Esa es la estrategia. Tienes que liderar considerando la parte física, emocional, intelectual y social de las personas. Para eso, hoy más que nunca te recomiendo que te vayas preparando para entender bien cómo funciona el comportamiento humano. Si tú creías que estos soft skills no eran necesarios, hoy son fundamentales para sobrevivir como líder. El líder, además, es responsable de su propio bienestar. Si tú no estás bien contigo, no vas a poder servir a tu equipo porque nadie da lo que no tiene. Enfócate en estar bien contigo, haz ejercicio, medita, lee cosas positivas. Siempre en mis conferencias presenciales hablo que hay dos clases de personas, los energizers y los chupasangre. El energizer se junta con energizers y los chupasangre buscan a toda costa hacer que emocionalmente el equipo se venga abajo. No le hables a los chupasangres, trabaja y júntate y reúnete con amigos socialmente hablando y virtualmente hablando que sean energizers como tú. Provoca conversaciones positivas para que tú estés bien. Apágale a las noticias un ratito o un ratote y ponte a leer cosas positivas que te puedan ayudar para estar bien en lo personal. Y por último, fomenta la confianza, la conexión, la cohesión y algo bien importante, el propósito superior de la empresa con tu equipo en todas las interacciones. Hay muchas empresas que hoy en día están cumpliendo actividades esenciales según lo que dicta el gobierno y las normas en esta contingencia. Pero todas las empresas cumplen un propósito. La manera de encontrar ese propósito de acuerdo a la metodología de Delivering Happiness es preguntarte lo siguiente, ¿qué echaría de menos el mundo si tu empresa no existiera? Respóndete esa pregunta y después respóndesela a tu equipo todos los días porque no hay nada que los vaya a mantener más conectados que saber que están trabajando no nada más para cubrir un salario, sino para algo más grande que ese sueldo, más grande que las ventas por un propósito superior o mayor. encuéntralo y comunícalo, no hay nada que motive más a un colaborador que eso. La tecnología, ese desafío, no lo compliques, la mejor tecnología es aquella que elimina barreras para la tarea. Aquí hay una cosa que se llama como el efecto, el eslabón más débil. Prioriza tecnologías prácticas y funcionales, asegúrate que el equipo esté al nivel de la tecnología para evitar frustraciones y más rendimiento. Si tienes una reunión entre todos, con que a uno le falla la tecnología, ya le arruinaste la experiencia a todos. Entonces, simplifícalo, utiliza tecnología que ya hayas utilizado anteriormente. Tercero, evita interrupciones por falta de habilidad o conocimiento en cómo se maneja la tecnología. Si tú te estás dando cuenta que tu eslabón más débil no es muy bueno para la tecnología, enfócate en capacitar a esa persona porque eso va a evitar interrupciones o a empezar tarde las reuniones y por ende que se sienta como una falta de respeto para la gente que tiene que hacer otras cosas. Tú eres el Chief Technology Officer a partir de ahorita. Tú eres el encargado de que la tecnología que vas a utilizar funcione y aquí les regalo esta regla que se llama la regla 30-30. Tú tienes que dedicar hoy en día el 30% de tu tiempo para lograr que tu equipo sea 30% mejor en estos momentos. Esta es una regla fundamental. Mejor en cómo trabajar a distancia, mejor en cómo ser autosuficiente, mejor con su tecnología. Tú tienes que dedicar el 30% de tu tiempo en que ellos sean 30% mejores. Por último, la comunicación y vamos a hacer un ejercicio práctico a continuación. Lo primero hay que humanizar la comunicación. Trata de priorizar el video. En llamadas, no puedes hacer video y esto te va a sonar chistoso pero te lo juro que funciona. Pon las fotos de la gente de tu equipo mientras estás en la llamada. Y otra táctica muy interesante es si estás en llamadas, si estás escribiendo por correo electrónico o por WhatsApp, ponte un espejo enfrente. ¿Por qué? Porque te vuelves más empático. Al ver tus reacciones, tú no te das cuenta que quizá el tono en el que estás escribiendo esa comunicación por WhatsApp o por correo o esa grabación de audio puede estar siendo diferente a como la quieres dar. Entonces, obsérvate, analízate y ve en qué tipo de humor estás cuando estás escribiendo o hablando por teléfono o mandando un texto o un correo. Segundo, es súper importante establecer un protocolo. Son las reglas del juego y tienes que ser el primero en cumplirlas. Ejemplo, si estás estableciendo que va a ser una llamada por videoconferencia, una de las reglas del protocolo puede ser todos nos conectamos cinco minutos antes. Otra de las reglas es prohibido quitar el video. Muy importante porque se entiende como falta de respeto, cuando alguien está hablando y de repente pum, se quita el video, lo que uno asume es que se fue a hacer algo más importante que escucharte. Tú no sabes si en ese momento abrió una cerveza o si en ese momento se puso a checar su WhatsApp. Entonces, un tema importante en los protocolos es, si es videoconferencia, el video ha encendido en todo momento. Algo bien interesante, por ejemplo, en los protocolos es cuando tienes gente que está en video y tienes otro grupo de personas que están presencial, recomendación para el protocolo, todos en video, aunque estén ahí juntos, todos en video, porque la gente que está fuera de la sala de reuniones siempre se siente excluida. Aunque estén juntos, si todos conectan su video y todos hablan al mismo tiempo a través de la misma plataforma, se equipara de alguna manera esa sensación y no te sientes excluido si tú eres el único que está fuera de la reunión. Tercero, prioriza la comunicación por el nivel de impacto, de frías a cálidas. Hay llamadas, hay situaciones que requieren una comunicación cálida, es decir, cara a cara. Hoy no se puede, bueno, ni hablar. Otra cálida es el video, no tan cálida como el cara a cara porque no existe el contacto físico, pero de alguna manera se asemeja un poco a una sesión one on one. pero hay frías audios, mensajitos de voz o correos o textos en Messenger o en WhatsApp. La pregunta aquí es ¿cuál debo de usar? ¿Qué tipo de comunicación tengo que usar para qué momento? Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que ustedes nos ayuden a hacerlo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el check-in check-out. Esta es una técnica maravillosa que la aprendí en Disney en su momento y me decía siempre en ese momento la vicepresidenta de talento me decía mira, antes y después de una comunicación fría, una comunicación cálida si la ocasión la amerita. Ejemplo, le pones un videíto y le hablas a alguien y le dices oye, vamos a entrar a una reunión en la que las cosas se pueden poner un poquito tensas. Te quería alertar de lo que va a pasar para que estés atento y no te me vayas a sentir incómodo. Puede ser que esto que voy a comunicar no te guste pero no te preocupes. Después de esa videoconferencia volvemos a hablar y platicamos tú y yo. Ok, tranquilo. Y entonces viene ahora sí la llamada, el audio con todo el equipo, la llamada que puedan llegar a tener y después vuelves a hacer el check out. ¿Qué te pareció? ¿Te pareció bien? ¿Estuvo bien? Ok, qué bueno. Ya viste, no era tan grave. Perfecto, dime si tienes cualquier cosa. Ahí hay un ejemplo, ¿no? De un check in, check out. Es cálido, frío, cálido. Ok, muy bien. Pues vamos, ahora de lleno a hacer un ejercicio, ¿les parece? Utilizando el chat vamos a hacer tres preguntas para ver si la entendieron. Primer caso, debes darle feedback a alguien de tu equipo por algo malo que hizo. ¿Qué tipo de comunicación debes usar? Por favor, en el chat les pido que todos me pongan qué tipo de comunicación debes usar. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, perfecto, todos. La respuesta correcta para el que se lo imaginaba de esta manera es efectivamente, ¿no? El feedback nunca se da por correo, nunca se da por WhatsApp, nunca se da por llamada telefónica. Se tiene que hacer en videoconferencia. El feedback se tiene que hacer por videoconferencia. ¿Por qué? Porque es importante que veas las reacciones de la persona y cómo va tomando lo que le vas diciendo. Es algo muy importante. Segundo ejercicio, quieres terminar un reporte que estás haciendo y requieres la participación de alguien para que te dé alguna información. ¿Qué tipo de comunicación debes usar? A ver. Muy bien, ahí pueden poner sus respuestas, ¿verdad? Gracias, Ana Yamil, gracias José Vicente. Muy bien. Ok. Pues bien, el tipo de comunicación que se tiene que utilizar es un email. Aquí nada más necesitas un dato. No abras una videoconferencia para pedir un dato. O sea, si está en casa esta persona y está trabajando en su actividad personal y tú le pides una videoconferencia cuando está dando de cenar, pues evidentemente que la vas a acabar volviendo loca a esa persona. ¿Ok? Y si se ven, en el fondo aparece la imagen de una cueva. Tú tienes que saber cuándo entrar a la cueva y cuándo salir de la cueva. Es decir, entrar a la cueva supone estar trabajando en privado. Salir de la cueva es reunirte en una llamada colectiva o en una videoconferencia. Sé juicioso como líder. Entiende en dónde tienes que pedirle a la gente que salga de su cueva y en dónde no. Si no necesitas que salgan de la cueva, por favor, no los saques de su cueva. Dales chance, mándales un correo. Ahora bien, tercera pregunta. ¿Quieres arreglar un malentendido leve entre dos miembros de tu equipo? ¿Qué tipo de comunicación debes usar? Esta está complicada. Es un malentendido leve. ¿Ok? A ver. Un malentendido leve. Muy bien. Aquí están entrando muchísimas respuestas. ¡Wow! 985. ¡Mil! ¡Mil 100! ¡Wow! Pues sí, efectivamente, aquí hay dos posibilidades. Una videoconferencia o una llamada. Al ser leve, puedes poner una llamada de manera, unir a todas las personas en una llamada. Si es leve, porque es leve. Si no fuera leve, tiene que ser videoconferencia. Pero en cualquiera de los dos casos, no se te olvide el check-in, check-out en lo individual. Siempre que hay un malentendido, check-in, check-out con cada uno de los miembros del equipo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues hasta ahorita tres ejercicios. Y con eso, digamos que hemos terminado formalmente el contenido de este webinar. ¿Quieres saber más? Pues bien, estamos trabajando en la creación de un contenido mayor para sus empresas y para poderles llevar un contenido en el cual ustedes puedan solventar estos tres temas. ¿Cuáles son las tres claves para gestionar equipos virtuales en una crisis? ¿Cuáles son los pasos para consolidar un equipo virtual? Y los tres elementos que yo recomiendo para apagar incendios. Es decir, si en tu equipo virtual está habiendo problemas, ¿cómo puedes apagar esos incendios? Les voy a dar una pequeña probadita de estos tres puntos. Las tres claves para gestionar equipos virtuales. perfila tu equipo, ajusta tu equipo y gestiona la tecnología. Eso es fundamental. ¿Qué es perfila tu equipo? Primero, perfila tu equipo para que tenga alta capacidad de comunicación. Ya lo platicamos, que sean precisos, concisos y tú comunícate mucho con ellos. Peca un poquito en exceso de estar en contacto con ellos. Tiene que haber alta capacidad de comunicación. Busca mejorar el temperamento de ese equipo. Es decir, trabajar inteligencia emocional, generar resiliencia y siempre buscar el ganar-ganar. El tema de independencia, ya lo habíamos platicado, delega y confía. Cuando tú delegas o confías en alguien, eso favorece su capacidad de autogestión y desde luego su motivación. Y por último, perfila tu equipo en competencias digitales. Entrena su conocimiento tecnológico y muy importante, que te vean usando la tecnología. Segundo, ajusta el equipo. Busca que haya equilibrio entre sus habilidades profesionales y personales. Este es un buen momento para redistribuir cargas de trabajo. Este es un excelente momento para lograr de alguna manera balancear el trabajo. Si tienes a alguien muy bueno con la tecnología y un equipo que no lo es, mete a esa persona dentro de ese equipo para que les ayude. ¿De acuerdo? Ojo, tamaño ideal para los equipos virtuales, 10 personas. La participación pide todos los puntos de vista. Tiene entrevistas uno a uno muy seguido. Eso es muy importante. La capacitación es fundamental para el equipo. Busca siempre rediseñar roles, capacitarlo y dejarle muy claro cuáles son los retos y las actividades que tiene que hacer y verifica. Como no estás presencialmente con ellos, no te confies en las historias que te cuentan. O sea, sí cree en ellos, pero chécalo. ¿De acuerdo? Pregunta a otros líderes, no te compres todas las historias y saca encuestas al interior del equipo sobre cómo se están sintiendo, pero también con sus clientes. Esto es importante. Y por último, gestiona la tecnología. La simplicidad, no inventes ni compliques las cosas. Sé tú el modelaje, sé tú el primero en usarlo y el soporte. Vuélvete un sponsor si tienes un área de tecnología, un área de IT. Sé un feroz sponsor para pelear que ellos estén teniendo y solucionando los problemas tecnológicos. ¿De acuerdo? Otro de los temas que vemos en ese webinar completo es los pasos para consolidar un equipo virtual. Imagínate que tú no tenías un equipo virtual. ¿Cómo creo un equipo virtual exitoso? Estos son los pasos. Un kick-off inicial muy poderoso, muy potente, explicando el porqué, clarificar la visión compartida de ese equipo virtual, entender las expectativas que tiene todo el mundo, definir y alinear esas prioridades, trabajar en esta afinidad, en esta confianza, en esta amistad de la que veníamos hablando y mantener el momentum siempre, un ritmo constante. Esto es muy importante, lo explicamos en la conferencia completa o en el webinar completo, pero aquí están los pasos para su beneficio. Muy importante, no esperes al incendio. Ahorita todo el mundo está relativamente contento, emocionado de que, bueno, estamos trabajando desde casa, está muy a gusto, pero te tengo una noticia, el incendio llega y virtualmente es difícil detectar los conflictos. Hay conflictos visibles y otros invisibles. Se generan por mala gestión del tiempo, porque empieza a haber comunicación pasiva-agresiva, pues porque hay estrés y porque la comunicación fría provoca malos entendidos y porque muchas veces te tengo una noticia, no te dicen. No te dicen las cosas. Prefieren no meterse en ese tema en estos momentos. No voy a generar un problema ahorita que están despidiendo gente, mejor no le digo nada a mi jefe. Entonces, no esperes al incendio, trabaja en que tener un equipo virtual exitoso que pueda aguantar esta crisis. ¿Cómo? Pues haciendo evaluaciones de desempeño a distancia, con unas técnicas de manejo de conflictos virtuales y generando accountability o responsabilidad en los miembros del equipo. Todo esto se explica en esa sesión. Pues bien, llegamos al final de esta sesión para platicarles algunos consejos finales que me parecen fundamentales y con esto prácticamente abrimos a la ronda de preguntas y respuestas. Primero, verifica la tecnología. 50% de los equipos tienen problemas con la tecnología. Recuerden lo del efecto del eslabón más débil. Segundo, check-in, check-out. Construye la relación antes que la confianza y usa one-on-one en llamada o video previo a interacciones grupales. Muy importante. Tercero, humaniza a los miembros del equipo. Acuérdate, favorece el uso de videoconferencias o ten fotos de los miembros de tu equipo si son llamadas, correos o texto. Mírate en el espejo durante las llamadas o videoconferencias. Te vuelve más crítico y cuidas tu lenguaje no verbal. Ayúdalos. Acuérdate de esta regla, la regla 30-30. El 30% de tu tiempo tienes que enfocar en hacer mejor 30% a tu gente. Sexto, el rol de Yoda. Déjenme platicarles esta técnica que también utilizamos mucho en Cinépolis y en Disney. Que alguien se vuelva tu Yoda en cada sesión virtual y te diga a quién no incluiste o a quién no escuchaste o quién hizo carita de Fuchi cuando emitiste algún comentario porque tú estás metido en la sesión y no te estás dando cuenta de las reacciones porque no están ahí. Entonces, escoge un Yoda, cambia el Yoda a cada sesión y que él se vuelva tu asesor y te diga oye, no incluiste a Juan, se quedó medio sentido. Y creo que es importante que empieces con él la próxima sesión. Último, cruza el abismo. Toma la decisión, adopta el cambio ya. ¿Qué es esto de cruzar el abismo? Y con esto cerramos. Cruzar el abismo no es otra cosa que entender el hecho fundamental de que cuando nos piden que cambiemos en lo que sea, nos da miedo y sentimos que hacer un tema de liderazgo virtual es algo muy complicado que no es para mí, que yo no estaba acostumbrado y todo mundo estamos pasando por ahí. Primero lo niegas. Dices, no, yo creo que no, no nos va a pasar, a mí no creo que me pase y sí, nos está pasando a todos de la noche a la mañana. Después te enojas, te deprimes y ahí podemos estar ciclados muchos por las cosas que están pasando hasta que aceptas el hecho brutal de que hay que cambiar. Lo intentas, te reinventas y finalmente logras cruzar ese abismo. Una vez que has hecho esto, tienes que darte cuenta que la gente que no logra cruzar el abismo es la gente que no acepta el hecho brutal de que hay que cambiar. Si nunca has utilizado un Zoom, si nunca has utilizado una plataforma de comunicación a distancia, pues llegó el momento de hacerlo. Aquí nos toca cruzar el abismo a todos. Estamos enojados, estamos deprimidos, estamos preocupados. Ya, aceptemos el hecho brutal de que hay que cambiar. Como líder, tú pasas el abismo primero, tú cruzas este abismo antes que cualquiera, ¿de acuerdo? Después lo cruza tu equipo y después el equipo de tu equipo. Tu trabajo como líder es ayudarle a los otros dos a que pasen rápido este abismo. Eso es algo muy importante. Tú eres el primero en cruzar y les tienes que ayudar a los demás. Si tú ya te estás reinventando, no te enojes si ves que alguien está en esta fase de depresión o enojo, ayúdale a que cruce rápido. La adversidad es una gran herramienta que nos puede servir para reinventarnos. Por favor, pongan mucha atención en este video de cierre. El abismo es un antiguo, mushy animal que vive en un rígido y el abismo es un rígido. que no se expande. ¿Cómo se puede que el abismo es un rígido? El abismo es un rígido Bueno, para el abismo es un rígido. que el abismo es un rígido. La adversidad es buena si sabes utilizarla para crecer y reinventarte. Hoy todos estamos en este caparazón que son nuestras casas recluidos, incómodos. Es momento de reinventarse. Si la estás pasando mal y estás incómodo, ¡felicidades! Llegó el momento de renacer. Llegó el momento de salir de tu zona de confort. Llegó el momento de reinventarte. Llegó el momento de escribir ese libro que tenías pendiente. Llegó el momento de hablarles al amigo con el que estabas peleado. Llegó el momento de conectar emocionalmente. Porque en esta situación y en estos momentos, lo que se demanda de un líder de equipos virtuales es que te conviertas en un maestro, pero en un maestro de la conexión emocional. Muchísimas gracias. Les dejo, abro a sesión de preguntas y respuestas y les dejo los tres webinars que estaremos impartiendo. El de Leading Virtual Teams versión extendida, que es este que dimos hoy, pero obviamente customizado a las necesidades de sus empresas. Liderando en tiempos de crisis, dirigido para los líderes. Y aquí abordamos cuál es el rol que debe asumir un líder en tiempos de crisis y cómo solventar la adversidad y generar innovación. Y uno que se llama Del miedo a la motivación, que está dirigido a todos los colaboradores de las empresas. Enfocado a cómo convertir este miedo, esta parálisis en la que estamos, en motivación. Cómo sobreponerte a una crisis, cómo actuar con resiliencia y cómo encontrar soluciones que requieres. Ahí están los números y el correo al que pueden escribirnos. Y encantado de abrir ahora, justamente cuando se cumple el tiempo de la sesión, a preguntas y respuestas. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante todo lo que nos has platicado. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, como ya lo dijo Jorge, este webinar o los webinars que ya comentó, los podemos llevar a sus empresas. Ya aterrizándolos específicamente a las necesidades, a la problemática que tienen en las conferencias que él dará específicas para las empresas. Habrá media hora para ajustarlo en una llamada y media hora después del webinar para poder resolver las dudas que tengan después de tener este webinar. También les recuerdo que todos nuestros conferencistas ya están listos para poder dar webinars como el día del día de hoy en diferentes temas como ventas, economía, motivación, liderazgo en tiempos de crisis, en fin. Bueno, Jorge, la primera pregunta que tenemos aquí de un mundo de preguntas, obviamente no nos va a dar tiempo de contestar todas, pero bueno, aquí viene la primera. ¿Quién no es apto para formar un equipo de trabajo virtual? Y más importante, ¿cómo cambiar esa persona? ¿Cómo se puede adaptar esa persona para sí poder encajar en esta nueva realidad virtual? Sí. Bueno, recuerden que hablamos cuáles eran los elementos que debería tener una persona que fuera exitosa en esta labor. Y es alguien que tenga buena capacidad de autogestión, que sea alguien resiliente, que sea alguien que además tenga buenas habilidades de inteligencia emocional. Entonces, ¿quién no sería alguien muy apto para poder desempeñar este tipo de actividades o al menos de liderar este tipo de actividades? Porque ahorita no nos va a quedar de otra más que todo el mundo desempeñe en este tipo de actividades de manera remota. Pero tú puedes elegir poner como líder de una cuadrilla o de un grupo de trabajadores a quien específicamente cumpla con esto. Dicho de otra manera, si tienes a alguien que requiere mucha supervisión, él no es una buena persona para liderar un grupo virtual. No es una buena persona. Necesitas gente que sea autogestionable, independiente y que pueda cumplir con sus objetivos sin tanta supervisión. Alguien muy egoísta, alguien en el llanero solitario del que hablábamos, no es una muy buena opción. Por eso, ¿qué hacemos si tenemos gente así en el equipo? Yo creo que hay una habilidad de liderazgo muy importante que se utiliza actualmente en las compañías que se llama el managerial courage o el coraje gerencial o la valentía en las conversaciones. Tienes que tener una plática con esa persona. Le tienes que pedir que cruce el abismo. Le tienes que pedir que se reinvente. Le tienes que pedir que este no es momento para lucir personalmente, sino para trabajar en equipo y para lucir en equipo. Creo que es importantísimo que redefina el líder cuáles son los atributos que va a premiar durante este periodo de tiempo y que, de hecho, las evaluaciones de desempeño que hagan también se fijen en el cómo y no nada más en el qué. O sea, no importa que llegues a los objetivos nada más. No importa cómo llegues. Y quiero que llegues en equipo. Y quiero que llegues siendo no un llanero solitario. Y quiero que llegues conectándote a tiempo. Y quiero que participes en las sesiones. Y te voy a ver, y te voy a evaluar, y te voy a premiar por eso. Entonces, es muy importante que seamos claros, ¿no? Como líderes y que le digamos a la gente que esto es lo que se requiere actualmente y que vamos a estar poniendo mucha atención de ello y premiando a quienes lo hagan mejor. Gracias, Jorge. ¿Cómo le das seguimiento a los objetivos virtuales? Bueno, esta es súper importante. Qué buena pregunta. Lo primero es que no... A ver, si tú ya tenías una lista de objetivos antes de la contingencia, no asumas que son los mismos. De entrada. No estamos en business as usual. No estamos en una circunstancia común y corriente. Estamos en una situación muy apremiante. Revisa esos objetivos. Clarifícalos. Rediseña el rol de cada quien. Y repártelos de manera correcta. Y entonces, dale un seguimiento mucho más periódico. Es decir, si antes revisabas semestralmente, ahorita vas a tener que revisar, yo te diría que mensualmente, cómo van esos objetivos. Porque las circunstancias son muy cambiantes. Y quizá tienes que ajustar a la baja o a la alta dependiendo de las cosas. Ejemplo, imagínate que tenías una cuota de ventas y tú te dedicabas a organizar eventos. Bueno, sería absurdo y hasta medio tonto de tu parte como líder dejar la cuota como estaba. Tienes que ir ajustando la cuota, adecuando las circunstancias. Por eso te recomiendo que lo revises de manera, bueno, primero que lo redefinas, que lo redistribuyas en equipos de no más de 10 personas y que lo revisites mucho más frecuente. Tres veces más frecuentemente que antes. ¿Cómo estimulas, Jorge, la amistad y la comunicación? Cuando muchas veces ni en persona se da, ¿no? De manera correcta. Sí. Hay algo que hacíamos en Cinépolis mucho con un equipo, el equipo de desarrollo organizacional lo hacía muy bien. Y justamente cuando empezaban las sesiones, lo primero que hacíamos es, cuéntame un highlight del día de ayer o de tu fin de semana, por ejemplo, ¿no? O sea, el que tú le abras el espacio a que el ser humano esté presente en tus reuniones, tanto presenciales como virtuales, es clave, es fundamental. Les voy a decir algo. Nadie confía en quien no conoce. Y tú no puedes conocer a un líder por su currículum. Tienes que conocer a la persona. A los líderes que más admiras son a los líderes vulnerables que tú puedes ver con toda transparencia su vida personal, su vida profesional, su vida familiar, sus miedos, sus aficiones, sus adicciones, sus quereres, sus demonios, sus fantasmas. ¿Cómo provocar la amistad? Tú siendo vulnerable con tu equipo, tú abriendo el espacio para que ellos interactúen en este sentido y provocando entre ellos una conversación, check-in a nivel personal, cálida, y después check-out, deseando buena suerte y que la gente esté bien después de que termine la actividad laboral. Muchas gracias, Jorge. Por último, por cuestiones de tiempo, ¿cómo trabajas con equipos de diferentes generaciones? ¡Wow! Sabemos que hay unos que ya traen el chip virtual y puede haber algunos de generaciones más grandes que estén pocos acostumbrados. Sí, sin duda. Esta es una excelente oportunidad, excelente oportunidad para implementar una técnica, una práctica de recursos humanos que se llama Reverse Mentoring. Yo lo que recomiendo, desde luego, es que la gente más joven o que es nativa tecnológica y que puede más fácilmente entender cómo funciona un Zoom o cómo funciona un Instagram Story o cómo funcionan todas las cosas que hay para comunicarnos actualmente, se vuelvan mentores de las generaciones que no necesariamente lo utilizaban en su momento, los baby boomers, algunos de la generación X. Entonces, crear programas de Reverse Mentoring en el que el nativo, el chavo, el joven, el millennial o el centennial de una sesión de entrenamiento a otras generaciones es valiosísimo. Eso con relación al uso de la tecnología. Ahora, es muy importante también que tú hagas equipos multidisciplinarios. Cuando integres tu equipo de 10 personas, que procures que haya gente de las diferentes generaciones. ¿Qué le va a tocar enseñar a un baby boomer? Paciencia. ¿Cómo navegar en un entorno organizacional? Explicarle a los chavos que no necesariamente todos se obtienen tres clics a nivel profesional. Que quizá tienen que entregar resultados durante más que tres meses para pedir una promoción. ¿Qué le tocará a las nuevas generaciones? Enseñar sobre flexibilidad, agilidad, velocidad en el aprendizaje. Por eso, el crear un equipo que esté compuesto por estas diferentes generaciones se vuelve crucial. Elemento clave, inclusión. Permitir que todos participen, permitir que todos hablen, que la opinión de todos cuente exactamente igual. Es bien común en las empresas y es bien doloroso que el señor más grande o la señora más grande del equipo del trabajo casi no hable en las reuniones. Porque se siente como que ya no está tan actualizado en los temas. Si tú como líder permites que él se pase una sesión y dos y tres sin hablar, estás equivocando, estás destruyendo el valor. Tienes que pedir, oye, el señor Don Pepe que tiene mucha experiencia nos puede platicar qué pasó hace 10 años cuando intentamos lanzar un proyecto de este tipo. ¿Por qué no nos cuenta Don Pepe cómo estuvo? Es tu obligación provocar esa interacción, esa inclusión y el permitir que todos participen y se sumen para el bien del equipo. Mil gracias, Jorge. Bueno, pues para recordarles otra vez que esta conferencia o de los otros temas que ya comentamos la podemos llevar a su empresa y pues con los diferentes conferencistas que tenemos más de mil de diferentes temas. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Les recordamos que el próximo jueves a las 10 de la mañana hora de México y a las 11 de la mañana hora de Colombia tendremos el webinar enfrentando la adversidad con el astronauta mexicano José Hernández quien intentó 11 veces entrar a la NASA aplicando para ser astronauta y hasta la 12ª lo logró. Imagínense la insistencia y la perseverancia que tuvo. Va a estar muy interesante. Los esperamos y pues saludos a todos de parte de Smart Speakers. Gracias. Gracias a todos. Un fuerte abrazo y cuídense. Quédense en casa.